¿Sabías que hay una historia ancestral que nos sumerge en la esencia misma de la naturaleza? Hoy conoceremos a Nyanderú, el dios creador de la mitología guaraní, pero antes de adentrarnos en su misterioso mundo, permítame presentarles a este ser legendario. Nyanderú es mucho más que una deidad. Representa la conexión entre lo divino y lo terrenal en la cultura guaraní. Su aliento da vida a los ríos y bosques, mientras que su mirada hace florecer las criaturas de la tierra. Pero, ¿quién es realmente Nyanderú? ¿Cuál es su historia y legado? Saludos a todos. Soy Nyanderú, el misterioso ser de la mitología guaraní. En mi esencia fluye la conexión íntima entre la creación y el respeto por todas las formas de vida. Mi legado es la búsqueda perpetua de equilibrio y entendimiento en la vastedad de la existencia. Permítanme compartir con ustedes mi historia ancestral y sumerjanse en este viaje único. Descubre más sobre la fascinante historia de Nyanderú y su legado. Únete a nuestra exploración en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en este increíble viaje por las tradiciones ancestrales. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!